¡Hola! ¡Hola, hola, amiguitos! Acá está Miss Azul y vengo a enseñarte la canción de los peces. Mira, mira. ¿Cuántos peces hay aquí? Hay un pez. Y ahora muéstrame tus manitas y vamos a aplaudir. Y ya tenemos un pez y vamos a nadar. Un pececito nadando por el agua. Un pececito nadando por el agua. Un pececito nadando por el agua. ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mira! Ahora, ¿cuántos peces hay? Ayúdame a contar. Uno, dos. ¡Ah! ¡Hay dos peces! Ahora, muéstrame tus manitas. ¡Aplauden! Y vamos a nadar. Dos pececitos nadando por el agua. Dos pececitos nadando por el agua. Dos pececitos nadando por el agua. ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Hay más peces! ¿Cuántos peces hay ahora? Ayúdame a contar. Uno, dos, tres. Dos peces. Tres peces. ¡Hay tres peces! Vamos a mostrar nuestras manitas. ¡Aplaudimos! Y ahora... Tres pececitos nadando por el agua. Tres pececitos nadando por el agua. ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Hay más peces! ¿Cuántos peces hay ahora? Ayúdame a contar. Hay... Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro peces! Y ahora muéstrame tus manitas. ¡Aplauden! Y vamos a nadar. Cuatro pececitos nadando por el agua. Cuatro pececitos nadando por el agua. Cuatro pececitos nadando por el agua. ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Hay más peces! ¿Cuántos peces hay ahora? Ayúdame a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Hay cinco peces! Ahora muéstrame tus manitas. ¡Vamos a aplaudir! Ya tenemos nuestro pez. ¿Listos para nadar? Cinco pececitos nadando por el agua. Cinco pececitos nadando por el agua. Cinco pececitos nadando por el agua. ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Wow! ¡Muy bien!